Buenas tardes family cooking hoy os traemos croquetas de pollo y jamón hechas en la maiko no sé qué vídeo subiremos primero si estas croquetas o las que estamos haciendo allí en la pan y veis que tenemos la pan y allí no estamos haciendo ningún calo estamos haciendo croquetas también de jamón y de pollo pero porque las hacemos así pues ya lo explicamos en el anterior vídeo si explicado tú si quieres cariño si no tenéis la maiko que tenéis la pan y hacerlo en la pan y y si no tenéis la pan y lo podéis hacer en la maiko y si no tenéis la maiko y cada podéis hacerlo en la termo mix y si y bueno o a mano o manual o sea de toda la vida y si no vais al súper y las compras mira qué fácil que me gustan las casillas a lo que tú eres muy lista niña pues venga que necesitamos triqui triqui tri mira vamos a explicar hemos puesto 400 de pollo picadito porque es que tenía 800 y 50 de jamón bien picadito temas de mantequilla son 50 gramos enseñar así que después ya no más para arriba arriba carmen que más la maicena cariño 20 gramos de maicena 6 20 gramos de maicena de gata no yo no había dicho ninguno has dicho así has dicho o s t y es bueno perdón yo creo que no había dicho ninguno bueno vale luego lo miro y lo harina 80 de harina hoy por favor medio litro de leche luego sal pimienta y nuez moscada la pimienta sí y la nuez moscada que vamos a hacer primero vamos a disolver la maicena en 50 mililitros de leche vamos a buscar un vasito bien ya hemos hecho la mezcla de la ley de la maicena con la leche y ahora qué vamos a hacer vamos a poner la paleta mezcladora que ya tenemos dentro y vamos a echar la mantequilla echa mantequilla corre maris si se la saco si hay y si quieres trazarme la mano avísame bueno no lo hago así mismo ay que broma tienes la mano limpias vale ay dios mío ya vamos una tarde de reírnos ay 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 madre mía bueno de reírnos y que estamos cansadas porque anda que no hemos tirado cosas no veáis con la china esta de la maricondo hoy dios mío a ver un minuto japonesa es muy bueno dejado perdón un minuto 110 espera ahí te pasa ahí ahora 110 grados no espera si tiene es que anda y velocidad 3 añadimos la harina ¿te aguanto? si bueno te aguanto cada día y entonces ahora yosina tenemos que poner un minuto 110 repito un minuto 110 velocidad 3 programamos ahora 3 minutos velocidad ahí temperatura 120 velocidad 3 y velocidad 3 y vamos a echar antes bueno echo primero la leche que si no activa y hacer yo vamos pilotazo porque si no vamos a acabar velocidad y ahora velocidad ay sazonamos perdona con sal pimienta 3 y tal vez cocinas tu mejor que yo yo ¿lo ponga? no porque no sabe la cantidad cariño no es que no pone no porque es un poquitito porque tu echarías el bote entero que eres muy bien no te pases un poquitito de pimienta de pimienta de pimienta si para que te pique la lingua ahí nooo me parece que es una cabra jajaja y ahora un poquito de sal tampoco mucha porque aquí en esta casta tenemos un hipertenso si nos lo cargamos que me va a decir la febrera a ver velocidad te hemos dicho 3 vale y nos vemos pues bien ahora le vamos a echar el pollo por el bocal que yo oye que queréis que oye por el bocal me encuentro que vamos a tardar más así que un poquitito aaaah que se me desmonta el pollo lo saco porque oye se le va a caer todo fuera noo que se me va a caer yo el pollo fuera eja vamos a sacar el pollo mando a que estas si que van a tener gusto a pollo aaaah 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 bueno Kenia ya esta enfadada aaaah aaaah vale tenemos que poner un minuto cien aaaah ay un momentito me voy con ella vale un minuto cien velocidad 3 pues bien ya las he puesto en papel firm que enfríen un poco y mañana las enrollamos ahora van a ir a la nevera hasta mañana pues seguimos con las croquetas que dejamos ayer ¿os acordáis? vale cogemos una cuchara y cogemos una porción de masa cogemos así damos un poquito de forma de forma las que seáis un poco finas si no os guste mancharos las manos podéis hacerla con una masa hay una ¿cómo se llama esto? una manga pastelera pero vamos a mí me da lo mismo mientras tengáis las manos limpias así exceso de harina harina huevo yo muchas veces las hago eh con manga pastelera porque las hago si como más chiquitina además pero a mí me gusta más rollo rústico como que queréis que os diga así como las hago yo siempre ¿veis tú? que fácil estas son las hechas en la maiku ¿de acuerdo? luego haremos la otra masa que hicimos ¿os acordáis que grabamos estos vídeos? vale yo que voy a hacer voy a seguir haciendo eh toda la masa y las voy a poner en un tupper y al congelador las voy a tener dos horas pasadas estas dos horas las voy a poner en bolsas de congelar y así me van a ocupar mucho menos y luego para freírlas no se pegan mucho mejor estas croquetas las voy a guardar para la próxima excursión que hagamos nos estamos pensando en grabaros nuestra próxima excursión para que también conozcáis un poquito los sitios si os apetece ir con vuestros hijos o como queráis nosotros lo grabaremos que os gusta le dais un like voy a seguir haciendo esta masa y y y y y y